Ya llegó la hora, quiero probar tu cuerpo Ya llegó la hora, es que quiero probar tu cuerpo Hoy te vi, con tu amiga por ahí caminando Me dejaste envuelto Y tú, con esa mirada de tigresa Y un explosivo cuerpo Lo que yo quiero, es una noche donde tú te entretengas Donde pasemos muy bien el rato Yo quiero que sean mi novia, pero solo por hoy Lo que yo quiero, es una noche donde tú te entretengas Donde pasemos muy bien el rato Yo quiero que sean mi novia, pero solo por hoy Quiero que haya un compromiso, pero que sea temporero Y por una relación seria no me desespero Tú, quiere y yo quiero, algo placentero Y el día perfecto sería abril Quiero ser tu bebé, si yo te quiero, ni me lo preguntes Mejor hablamos, pero después de que te lo hundes ¿Cómo es que pase cuadramos? ¿Cómo es la cosa? No me llames, yo te llamo Que estoy joven pa' una esposa Pero tú ponte pa' mí Que esta noche va a ser larga mi vida Si te propones Pero no me cuelgas emociones No lo hagas, mejor hacemos algo con condones Lo que yo quiero, es una noche donde tú te entretengas Donde pasemos muy bien el rato Yo quiero que sean mi novia, pero solo por hoy Lo que yo quiero, es una noche donde tú te entretengas Donde pasemos muy bien el rato Yo quiero que sean mi novia, cuando tú quieras te voy Te vuelvo a ver, caminando por ahí Te montaré en el bote y te daré una vuelta por el mar Vas a sentir lo que es tener billete Y sentirte millonaria por unas horitas más Yo soy medio loco, no tan loco Pero tú tienes algo que me pone mal del coco Tú eres espectacular Tu forma de actuar, tu forma de bailar Mami súper sensual Ese pelo suelto combina con tu cintura Tu mirada sexy me lleva a la locura Tú y yo, oh, 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 oh Tú y yo, oh, 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 oh Lo que yo quiero, es una noche donde tú te entretengas Donde pasemos muy bien el rato Yo quiero que sean mi novia, pero solo por hoy Lo que yo quiero, es una noche donde tú te entretengas Donde pasemos muy bien el rato Yo quiero que sean mi novia, cuando tú quieras te voy Ya llegó la hora, aprovechame Estoy de promoción por Colombia, visítame Antes que me vaya pa' PR, sedúceme Que quiero probar tu cuerpo El Cínico J.P. El Cínico Corona Corona Y out the music Vamos High flow Super J Tuzma Chino ¿Quieres que te lo repita? Oye No te involucres sentimentalmente Tú todo Corona Hablamos con Gelo El viejo Corona Papi, porque estos son los temas que se hacen de corazón ¿Qué clase de combo? Mejor te llamo Ay, pa' Actuamos Y cuando tú quieras nos llamamos ¿Está bien? Yo te llamo mañana Sí Mela Sí Pepe Óyeme, esto es Control Total De Mixtape De Mixtape Que te llamo mañana Agregas Sieß Gracias por ver el video.